Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Pedro Scherman, soy el jefe de proyectos del NHPC y en nombre de todo el equipo les doy la bienvenida a esta edición de ciclos de charlas de envidia para la comunidad del NHPC. Esta charla tiene como objetivo compartir conocimiento por parte de destacados profesionales de envidia en relación a nueva tecnología. En esta ocasión, la charla que se dictará se titula Inducción a la programación acelerada por GPU con envidia HPC SDK y será dictado por Pedro Mario Cruz de Silva. Pedro creó el grupo de geofísico computacional de la PUC RIO, donde trabajó durante 15 años como gerente y es miembro del directorio principal de la Sociedad Brasileira de Geofísica. Actualmente es arquitecto de soluciones para la educación superior y la investigación en la región de Latinoamérica. Por supuesto, agradecer desde ya a Pedro por su tiempo y predisposición para editar esta charla para nuestra comodidad. Invitamos a todos a visitar nuestra página de eventos para escribirse en las siguientes charlas de envidia y también en nuestras próximas actividades. Sin más que agregar, les deseamos que disfruten mucho de esta charla. Adelante, Pedro, por favor. Muchas gracias, Pedro, por la introducción. Es un gran placer estar acá con la gente de NLHPC para hablar de las tecnologías de envidia. Gracias una vez más por la invitación. Gracias por su interés en la tecnología de envidia. Entonces, la idea de la charla de hoy es hablar un poco sobre nuestro SDK de HPC y con un enfoque en los modelos de programación paralela, principalmente con la utilización de múltiples GPUs y también la capacidad de la programación de aplicaciones también con múltiples nodos. Entonces, yo pido que ustedes abran sus micrófonos y hagan preguntas para aprovechar el tiempo con esta conversación, para sacar dudas, si quieren hablar un poco de tus proyectos, porque todo el contenido que yo voy a compartir con ustedes y estarán disponibles después. Tenemos en nuestro sitio de NVIDIA llamado On Demand, GTC On Demand. Tenemos la grabación de este contenido con expertos de NVIDIA también hablando con más detalle. Yo voy a usar acá algún slide de esta presentación. Tenemos también el contenido de los programas en el GitHub. Entonces, tenemos mucha, mucha documentación, mucha referencia para después. Yo creo que lo más importante de hoy es que podemos trocar estas estas informaciones, esta troca, este cambio de informaciones, que saca tus dudas sobre la tecnología de NVIDIA, de nuestra plataforma de computación, recordando siempre que esta plataforma tiene los componentes de hardware en los componentes de software. Vamos a hablar aquí, acá, un poco de algunos involucrados en nuestro paquete, en nuestro SDK de computación y autorregulamiento. Entonces, las estrategias de desarrollo de aplicaciones de aplicaciones en la arquitectura acelerada o GPUs, es siempre importante tener la idea que estamos hablando de computadores especiales, de servidores especiales, donde tenemos la CPU y la GPU trabajando juntas para hacer una tarea o resolver un problema. Bueno, también, sí, déjame ver acá dónde está el chat. También si quieren poner preguntas en el chat. Yo tengo que mantener acá la ventana del chat abierto para que hagan preguntas también por el chat. Entonces, estoy acá y estoy mirando el chat, ¿ok? Ok, gracias, Fabio. Entonces, hoy tenemos una opción muy interesante de desarrollar aplicaciones aceleradas por GPUs. ¿Sí? Siempre la más interesante porque tenemos lo mejor de todos los mundos que es utilizar librerías que fueron desarrolladas por NVIDIA y tienen algoritmos ya listos y acelerados y optimizados para extraer el máximo de poder de computo de tu infraestructura con GPUs. ¿Sí? Entonces, si tienen un problema, si tienen en tu investigación, en tu proyecto de desarrollo, la primera y la mejor estrategia es buscar una librería en nuestro SDK de GPUs que tenga tu algoritmo ya listo y optimizado. Por ejemplo, si tu investigación es basada en alguna cosa que es necesaria la transformada de Fourier, no necesitas desarrollar una transformada de Fourier utilizando algunas técnicas que nosotros vamos a ver aquí porque ya existe una librería lista y desarrollada y optimizada por NVIDIA que usted solo necesita usarla. ¿Sí? ¿Sí? En muchas de las librerías ya están listas también para trabajar con múltiples GPUs y múltiples nombres. Entonces, este es mejor del mundo. Pero si no encuentras una librería lista en nuestro SDK, puedes utilizar hoy las lenguajes como C++, más Fortran y Python, en su estándar ya poseen opciones de generar código paralelo para GPUs. ¿Sí? La otra opción es utilizar de una forma incremental, utilizar OpenACC o OpenIP donde usted pone estas directivas de compilación y utilizando compiladores que conoce estas directivas como el compilador de PGI y también las versiones más nuevas del compilador de GNU. ¿Sí? Este hace la paralización del código para usted. Y la tercera es utilizar la lenguaje en CUDA. Una lenguaje en CUDA fue diseñada para el desarrollo de aplicaciones para arquitecturas GPU. ¿Sí? Entonces, estas son las estrategias, las principales estrategias de desarrollo. Acá nosotros tenemos nuestro SDK de HPC, está disponible para download en nuestro sitio de developer, pero la manera más interesante de utilizar es utilizando un contenedor, que ya tenemos un contenedor listo de HPC, de este HPC SDK en nuestro NVIDIA GPU Cloud, que es nuestro servicio gratis de contenedores de aplicaciones, frameworks de Deep Learning, y este SDK, el contenedor de HPC SDK, tiene todo. Por ejemplo, estos componentes, los compiladores, las librerías más básicas, las librerías, como dice, librerías matemáticas, librerías de comunicación, que nosotros vamos a ver un poco acá con un poco más de detalle, y también las herramientas de desarrollo como los profilers de bugs. ¿Sí? Todo esto está en el contenedor, todo esto está involucrado en nuestro HPC SDK. ¿Sí? Entonces, como dice, la estrategia, ¿sí? Esta aceleración, la utilización de GPUs, vemos la parte de programación, las opciones de programación, optimización también para CPU, ¿sí? Y es interesante que nuestra plataforma de desarrollo está lista para arquitecturas de CPU x86. También ARM, que es una tendencia de mercado de los data centers, utilizar la CPU ARM. Es importante también que, esta tendencia es tan importante que nosotros de NVIDIA, lanzamos nuestra propia CPU, ¿sí? Nuestra primera CPU de NVIDIA, baseada en ARM, principalmente porque una limitación de los grandes data centers, es la eficiencia energética, ¿sí? Y las CPUs ARM, que nosotros conocemos muy bien de los dispositivos móviles, tienen esta eficiencia energética garantizada, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos a ver es el cambio, ¿sí? del desarrollo de una aplicación por una infraestructura que no es acelerada, ¿sí? que utiliza solamente CPUs, y el cambio, ¿sí? Utilizando CUDA, C++, o FORTRAN, o las librerías, para aceleración por GPUs, utilizando una o más GPUs, ¿sí? Como lo dice desde la versión 17, del lenguaje C++ que tenemos en, por padrón, en la librería, instrucciones para hacer la programación paralela en GPUs, ¿sí? Un ejemplo de este es de una aplicación que fue cambiada, que fue modernizada para GPUs, esta es Lulish, es una aplicación de hidrodinámica, aproximadamente 9000 líneas de código, ¿sí? Y la versión paralela con MPI, nosotros vamos a ver un poco más detalle con la utilización de MPI. Acá, un ejemplo del cambio, ¿sí? Utilizando OPMP, ¿sí? La versión C++ con OPMP, y la misma, la misma, el mismo código, ¿sí? En su versión utilizando el paralelismo, acá es C++ con OPMP, sin la estrategia de, como lo dice, de los pragmas, de las directivas de compilación, y acá el cambio para utilización de las estructuras paralelas de las versiones más nuevas de C++ en su versión padrón, ¿sí? Un código muy más compacto. Y aquí, la comparación, ¿sí? Del paralelismo, ¿sí? La comparación de la, de la, de, de esta, de esta aplicación corriendo en la GPU, ¿sí? Y la comparación de la misma con el speedup, en comparación con el corriendo en CPU. Otro ejemplo es el ejemplo también de Fortran, ¿sí? El cambio una vez más del paradigma con la directiva de compilación y la utilización de la propia lenguaje de Fortran en el paralelismo. Y aquí, nosotros vemos el cambio, aquí es el contrario, el, el tiempo. Cuanto más bajo, mejor. Acá la comparación de la versión con directiva de compilación con OpenP, y acá utilizando las instrucciones, las instrucciones, las instrucciones padrón de Fortran. ¿Está bien? Entonces, una vez más, como dice, las versiones ISO de C++ de Fortran y de Python ya tienen en su propia definición instrucciones para hacer el paralelismo. y una vez más, se puede, en el tiempo de compilación, generar versiones para CPU, multicore, o versiones para GPU, ¿sí? Como dice, las librerías explotan la capacidad del hardware, ¿sí? Explotan, por ejemplo, los tensor cores, que son cores especiales que permiten la álgebra de tensores en cuanto a un core normal de una CPU o un CUDA core de la GPU, hace un número, veces otro número, más un tercer número a cada círculo de clock. Un tensor core hace una matriz, veces otra matriz, más una tercera matriz en un único círculo de clock. Entonces, las librerías de NVIDIA, ¿sí? Ya están listas para explotar este tipo especial de unidad de procesamiento. Y como dice, también, las librerías también están listas para explotar infraestructura o servidores que tienen múltiples GPUs dentro de cada servidor, ¿sí? y también la forma de hacer la combinación de muchas de estas hardwares de CPU, GPU y también de comunicación. Acá, algunos ejemplos de las bibliotecas, de las librerías. CUBLAS, ¿sí? de álgebra linear, CUSPARS para soluciones de sistemas lineares esparsos, TENSOR que es álgebra de tensors, SOLVERS que es para soluciones de sistemas densos, CUBLAS que es álgebra linear en sistemas más, AMGX es una librería de SOLVERS multigrid, ¿sí? ya listas de SOLVERS multigrid muy interesantes y currón para generación de de números aleatorios pandómicos y como ya ya comenté FFT y la biblioteca matemática básica también, ¿sí? aquí es un ejemplo pero hay una pregunta de Julián Palacios en el chat que tal vez tenga que pueda contestar es muy conveniente el paquete de HPC pues incluye muchos paquetes útiles en mi caso quisiera usar la directiva OPMC existe una persona más ligera para este fin y como dice el HPC SDK es un es un paquete completo que tiene todas las librerías tiene también los compiladores que que usted puede trabajar con OPMP OPACC es muy fácil ¿sí? es directo ¿sí? tú puedes bajar el paquete de SDK pero también nosotros recomendamos utilizar el contenedor que es es mejor ¿sí? no sé si este es responde tu pregunta pero es exactamente la idea de HPC HPC ATPC SDK exactamente eso tiene todo el ambiente de de desarrollo ¿sí? que necesita para trabajar con con GPUs ¿sí? acá es un ejemplo de una de de nada de la librería QSOVER MP ¿sí? nosotros cuando hacemos hablar de MP es está listo para trabajar con multi GPU multi ¿sí? y acá es el rendimiento medido acá en con la medida de Teraflops y como este rendimiento crece linear ¿sí? está muy importante ¿sí? escala muy bien con el número de GPUs ¿sí? mira que cuando tienes más que 8 GPUs ¿sí? en general las los servidores los nodos tienen un máximo 8 GPUs entonces cuando nosotros pasamos de acá ya estamos hablando de multi GPUs multi nodos ¿sí? y la la eficiencia ¿sí? el desempeño sigue creciendo linearmente mismo con múltiples nodos ¿sí? esto que nos vamos a ver un poco cuando trabajamos con muchos multi GPUs multi nodos eh la comunicación entre estas unidades de procesamiento es crítico ¿sí? entonces tenemos no solamente la CPU la GPU pero también eh eh la red ¿sí? eh la tarjeta de red especial trabaja con etcétera etcétera porque la comunicación no solamente la la velocidad de procesamiento pero también la velocidad de la comunicación es muy importante ¿está bien? acá otro ejemplo de la FFT ¿sí? trabajando acá eh el ejemplo es eh LFFT 3D ¿sí? con cubos acá ¿sí? de 2048 a la 3 ¿sí? hasta 4096 cubos y cómo esto se comporta en eh con múltiples GPUs múltiples nodos ¿sí? como dice eh también en nuestro SDK de HPC tenemos las librerías de comunicación ¿sí? estas librerías son utilizadas para eh esto que nosotros estamos hablando acá es un poco de enfoque trabajar con múltiples GPUs pero también múltiples nodos ¿sí? son librerías de comunicación que están optimizadas para baja latencia ¿sí? como dice eh la comunicación de múltiples nodos después ah yo voy a hablar un poco eh yo voy a utilizar los slides de esta presentación que tenemos en el GTC eh está grafada está disponible gratis para ustedes después ah consultar con más detalles de la programación ¿sí? eh acá está el enlace de este multi GPU programming models es una presentación muy interesante con todos los detalles con código eh esta presentación apunta para un repositorio en GitHub que tiene el código y yo creo que es muy importante para ustedes tener una base y a partir de esta base construir ah sus aplicaciones o hacer el código de tu de tus investigaciones ¿está bien? entonces cuando hablamos de de la parte ¿sí? de la importancia de la comunicación ¿sí? no solamente el hardware de comunicación como ya se ha dicho que nosotros hoy llamamos de DPU ¿sí? entonces en estos sistemas de autodesempeño por ejemplo que son las bases del entrenamiento de grandes volúmenes grandes modelos de inteligencia artificial también la solución de grandes problemas de ecuaciones diferenciales ¿sí? hoy nosotros no en nuestra plataforma de computación de alto rendimiento ¿sí? que es hardware software eh los componentes de hardware más importantes son la CPU ¿sí? como dije como ya dice que hoy nosotros tenemos nuestra propia CPU de NVIDIA basada en ARM las GPUs ¿sí? con sus arquitecturas nuestra arquitectura más nueva es la arquitectura Hopper ¿sí? que está substituyendo a nuestra última arquitectura que fue la arquitectura Ampere y tenemos también con la DPU ¿sí? CPU GPU y DPU es la Data Processing es el componente de hardware principalmente eh responsable por la comunicación eficiente y arriba de este componente de hardware los componentes de software que nosotros vimos las librerías ¿sí? aceleradas todas las librerías de software de FFT esto esto eh OpenACC OPVP las herramientas y también acá son los componentes de software para comunicación ¿sí? entonces nuestro HPC X MPI ¿sí? que es eh Message Passing Interface que es responsable por la comunicación ah dentro de del mismo server pero también entre los servers que es una capacidad de de hacerla el desarrollo para múltiples GPUs eh HPC X Open Shared Memory también que es capaz eh que permite la comunicación entre los nodos y el In-Network Computing que es por ejemplo nuestro Sharp que es Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol es alguna computación que es hecha en la red en los componentes de red como por ejemplo el switch de red ¿sí? entonces tenemos acá eh eh que nosotros llamamos de CUDAWARE MPI que soporta el GPU Direct el GPU Direct es una tecnología que permite que una información sea copiada de una GPU directamente para otra GPU sin tener que hacer copia en la CPU ¿sí? esto garantiza que tenemos baja latencia y alto throughput ¿sí? entonces estas librerías que son que nosotros llamamos CUDAWARE ¿sí? tienen esta capacidad de implementar el GPU Direct y también con Infinibent que es la red de 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 autodesempeño ¿sí? que es un producto de Melanox que NVIDIA compró Melanox entonces Melanox ahora es NVIDIA Networking también está optimizado el GPU Direct para que una GPU tenga la capacidad de hacer la copia de una información de una GPU para otra GPU que está en otro otra GPU que está en otro server entonces tiene acá un camino que también no pasa por la CPU de ninguna de las dos de los dos servers es directamente de la GPU para la GPU para la tarjeta de red de esta tarjeta de red para otra tarjeta de red y la tarjeta de red de la otra del otro server para la otra GPU ¿sí? es un camino más corto con menos copias que garantiza baja latencia y auto throughput ¿sí? y todas estas tecnologías una vez más ya están listas disponibles dentro del HPC SDK ¿está bien? NVIDIA SHMEM es nuestra implementación optimizada para GPU de Shared Memory ¿sí? es un otro nivel de administración es una otra manera de hacer el desarrollo de una aplicación multi-GPU multi-NOR ¿sí? una opción como nosotros vimos es utilizar MPI ¿sí? es una opción y la otra opción es utilizar NVIDIA y trabajar como si tuviera una grande GPU con una memoria grande ¿sí? y todo la parte de comunicación es tratada toda la parte acá es la comparación con MPI tiene que hacer el control con MPI send MPI wait y acá la diferencia de NVIDIA todo hecho automáticamente ¿sí? NICO es una otra librería de NVIDIA optimizada para comunicación con GPU que también está lista como para multi-GPUs multi-NOR ¿sí? acá una una comparación ¿sí? de estas estes padrón de comunicación que son los ah 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 NICO es de NVIDIA NVIDIA COLLECTIV alguna cosa LIBRARY que es importante pues esta implementación de ese algoritmo de ALREDUCE eh es ALREDUCE el otro no me recuerdo pero acá tenemos la comparación cuando utilizamos el SHARP ¿sí? y con ah con parte de la computación hecha en la en red en los componentes y las herramientas ¿sí? de de desarrollo los debuggers los profilers y todo es interesante tenemos un insight systems que es un profiler en el nivel de los sistemas entonces ustedes ah pueden ver la el comportamiento de los dados de lo que es de la computación todas las de todo el sistema ¿sí? y el insight compute es un poco diferente porque el insight compute es enfocado en el desempeño en una única GPU ¿sí? entonces por ejemplo no tenemos información de la comunicación entre GPUs por ejemplo y tiene la integración con Visual Studio Code y también una integración ¿sí? con la IDE de Eclipse y para línea de comando tenemos CUDA GDB Sanitizer y nuestro ARM HPC que fue creado exactamente para la gente de los desarrolladores que trabajan con computación de alto rendimiento están empezando a hacer la modernización de sus códigos para CPUs ARM ¿sí? entonces un kit de desarrollo que tiene una CPU ARM Ampere Altra y que es dos de memoria y dos GPUs Ampere sin PCI Express y de network tiene las DPUs Bluefields ¿sí? las DPUs Bluefields son programadas ¿sí? entonces tenemos una lenguaje de programación para las DPUs llamada DOCA que es el equivalente de CUDA para GPUs para GPUs acá más detalles más componentes de nuestro ah 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 ecosistema de 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 aplicaciones y herramientas librerías que ya están listas para ARM ¿sí? no solamente no no solamente nuestro de eh SDK de HPC pero también y herramientas de Data Analytics como Rapids que es una que es un paquete de Machine Learning muy cerca de de pero es acelerado por GPUs y también de Inteligencia Artificial entonces los más importantes frameworks de Inteligencia Artificial como PyTorch TensorFlow ya están listos para CPUs ¿sí? un poco más de de información sobre el desempeño eh sobre el rendimiento de eh de de algunos aplicaciones e algoritmos en ARM ¿sí? en la comparación acá eh del rendimiento de la aplicación que nosotros vimos en el comienzo eh la aplicación de hidrodinámica eh una comparación de de CPU para CPU de la CPU X 86 para la CPU ARM tenemos acá un un ganho de de 48% de 1.48 y otras aplicaciones también solo para eh la comparación de acá son modelos de inteligencia artificial ¿sí? eh y la comparación del rendimiento en un server X86 en un server ARM ¿sí? Preguntas sobre esta introducción una visión general de 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 nuestro SDK de HPC eh un poco de la descripción de de nuestra plataforma los componentes de hardware los componentes de software alguna cosa que quieran ah vamos a ver con más detalles ¿no? esto yo voy para la segunda parte ok acá un poco más de detalle eh de una infraestructura ¿sí? de un server con GPU es nuestra arquitectura de referencia llamada DRX acá tengo una pregunta gracias hay una herramienta de cambio climático que nos mostraste si tenemos los casos de ejemplo ah sí yo en este en este en este slide yo voy a hablar un ejemplo didáctico muy sencillo del algoritmo de Jacob pero en la esencia es la misma estrategia la misma tecnología que es son usados en en eh herramientas de de previsión del tiempo ¿sí? como en PAS WRF no sé si ustedes conocen el trabajo con estas herramientas pero por abajo ah la implementación de ellos es muy sencillo es prácticamente el mismo porque en general el algoritmo es solamente la resolución la solución eh de ecuaciones diferenciales ¿sí? entonces en todo ah todo eh la implementación es casi la misma porque cae en un problema de extensión como nosotros vamos a ver acá ¿sí? gracias por por la pregunta si tienen eh si tienen más preguntas por favor ponen en chat o ah puede hablar entonces como dije nuestra arquitectura de referencia para servir con GPUs es la DRX acá esto nosotros estamos viendo la DRX A100 de 640 gigabytes ¿sí? es porque las GPUs que están acá son GPUs de nuestra arquitectura Ampere ¿sí? la más nueva DRX ahora es DRX H100 que ya tiene la arquitectura más nueva nuestra arquitectura Copper ¿sí? ¿sí? de nada ah se conoce WRF sí muy bien nosotros podemos hablar un poco más si quieren un otro día sobre WRF en GPUs ¿sí? WRF tiene una versión que es gratis que está lista para GPUs que fue desarrollada con OpenACC que fue desarrollada utilizando OpenACC en una empresa llamada TempoQuest creó una versión más utilizada utilizando CUDA ¿sí? pero este no es gratis es pago ¿sí? entonces si buscan pueden encontrar la versión de WRF lista para GPUs que fue desarrollada con OpenACC que nosotros vimos ahora entonces esta arquitectura de referencia principalmente para entrenamiento de modelos de inteligencia artificial principalmente para entrenamiento de modelos large language models ¿sí? que nosotros ahora estamos escuchando todo en todo el lugar del chat GPT y otros ¿sí? entonces esta infraestructura todos los detalles que están acá existen exactamente para el entrenamiento de inteligencia de grandes modelos de inteligencia artificial pero también pero también pero también pero también pero también son utilizados obviamente para lo que nosotros llamamos de aplicaciones tradicionales de HPC como nosotros vimos acá en un ejemplo WRF nosotros vimos Lulesh Numd Gromax Amber y todos estos también tienen aceleración de GPUs y están listos para para correr en una infraestructura como esta tenemos una pregunta más veo que la de Gelsa AMD ROM sí hay una diferencia de CPU Intel y CPU AMD para programación en paralelo muy buena pregunta o MPI-Aware que nosotros vimos él fue creado exactamente para que no tenga dependencia de la de la CPU también entonces como dije la comunicación es hecha directamente de una GPU para otra GPU sin la interferencia de la de la CPU sí y nosotros elegimos acá el AMD ROM si me recuerdo bien porque en la época solamente la AMD ROM estaba lista para trabajar con el PCI Express versión 4 o 5 sí pero sí yo creo que tiene opciones también con CPU de Intel para DGX Fabio puede me dar una ayuda sí en esta generación se fueron por los PCI generación 4 hoy ha tenido solamente AMD la DGX de NVIDIA solo tiene AMD pero hay OEMs que tienen con la versión Intel y para la DGX H100 sí son procesadores Intel ok pero nuevamente los OEMs sí pero los OEMs van a tener ahí AMD o Intel pero la arquitectura DGX de NVIDIA ahí la DGX A100 con AMD la DGX H100 con Intel sí exacto gracias Fabio entonces acá de abajo arriba ve que todas las tecnologías que están acá fueron elegidas sí exactamente para garantizar el máximo de poder de computo sí por ejemplo acá aquí está la explicación porque elegimos AMD ROM porque ya estaba listo para trabajar con PCI Express Generación 4 que es los SSDs NVMe que están dentro de la GPU sí entonces mira una vez más la importancia de la comunicación sí ahora estamos hablando de la comunicación de datos entre el disco en el HD para la memoria para la GPU una vez más la comunicación es muy importante la computación de alto rendimiento sí por eso que nosotros creamos acá el NV switch el NV link que es un otro barramiento de comunicación creado por NVIDIA que es 10 veces más rápido que el PCI Express una vez más porque porque la comunicación entre las GPUs sí tiene que ser de alto rendimiento también sí entonces nosotros tenemos acá ocho GPUs Ampere o la más nueva Hopper sí y éste se comunican a través de NVLink que tiene un ancho de banda de 600 Gigabytes por segundo de una GPU para otra GPU sí acá nosotros vimos AMD ROM las CPUs y la memoria de la CPU mira que la GPU tiene su memoria 640 Gigabytes en total la CPU tiene su memoria 2 Terabytes sí la memoria de la GPU es muy más rápida por eso que es más cara por eso que no tenemos menos sí y una vez más los conectores Melanox que ahora es NVIDIA Network ConnectX de 200 Gigabytes ahora tenemos 400 Gigabytes con ConnectX 7 una vez más por causa de la comunicación sí el cambio de datos de una de un server para otro server sí porque para grandes problemas para grandes modelos climáticos para grandes modelos de inteligencia artificial como el chat GPT sí una un server con 8 GPUs no es suficiente estamos trabajando con 600 servers 2000 servers por ejemplo 2000 GPUs como tenemos un ejemplo acá en Brasil Petrobras que tiene sus algoritmos de mareamiento sísmico utilizan GPUs desde 2008 desde la versión 1.0 de CUDA sí son grandes clusters con múltiples nodos y cada nodo con múltiples GPUs sí como dice acá en este en esta presentación que está grabada en nuestro IGTC on the main o un problema bien simple sí de la ecuación del server de Jacobi para ecuación bidimensional de Laplace sí acá está el código muy sencillo son dos for acá haciendo la computación de dos elementos de una matriz bidimensional sí y cuando trabajamos con múltiples GPUs múltiples nodos tenemos que hacer elegir una estrategia de partición sí de composición de dominio sí la más utilizada es la de composición unidimensional ¿sí? que eh separamos acá el dado o o dados en estas stripes ¿eh? fajas puede ser horizontal vertical o otra opción son los tiles horizontales pero las más utilizadas hay que utilizar en este ejemplo son las ah fajas horizontales cuando hacemos este esta división de dominio por esta parte se queda en una GPU esta parte se queda en otra GPU esta parte se queda en otra GPU esta parte se queda en otra GPU como es un algoritmo distensio distensio ¿sí? distensio que para hacer la computación de un elemento en este caso acá necesitamos de la información de estos cuatro vecinos ¿sí? mira que cuando está en la en la borda de la región acá por ejemplo para hacer la computación de este elemento acá necesita de la información de este 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 y de este abajo pero este abajo está en la otra GPU ¿sí? mira de donde de donde aparece la necesidad de la comunicación entonces esta región acá es que nosotros llamamos de halo halo ¿sí? entonces cuando yo voy a hacer la computación de la borda yo necesito cambiar de forma el mismo el mismo para este acá cuando yo voy a hacer la computación de este elemento acá yo necesito de este 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 y el de arriba que está en la otra GPU y dependiendo del tamaño del problema estamos trabajando con multi GPU multi nodo esta información puede estar en otro server en otro lado ¿sí? entonces tenemos que hacer la comunicación ¿sí? la comunicación de esta región que es el halo ¿sí? la comunicación de este de esta información para este de arriba y la comunicación de arriba para el abajo ¿bien? acá el código es sencillo utilizando OPMP ¿sí? multitread número de threads una thread para cada device ¿sí? aquí es que es la llamada de la lenguaje en CUDA donde tenemos el número de de device el número de device el número de GPUs que tiene la máquina ¿sí? acá el paralelo este código este mismo código va a ser ejecutado en cada GPU ¿sí? y aquí no yo no voy a entrar en el detalle pero ah el MIMSET ¿sí? de la pre-ingenu la la información la ejecución del kernel de Jacobi que hace la computación y la comunicación del halo ¿sí? la comunicación utilizando CUDA MEN COPY asínc asíncrono acá nosotros vemos que es top ¿sí? de arriba para abajo y de abajo para arriba ¿sí? acá nosotros vemos o asíncrono ¿sí? esta llamada hace la comunicación para todas las GPUs ¿sí? porque mira que está dentro de la dentro de la de la de la para arriba y en la otra llamada la copia de arriba para abajo ¿sí? y acá nosotros vemos que con el GPU direct que nosotros vimos CUDA AWARE GPU direct ese peer-to-peer ¿sí? acá este código que nosotros estamos mostrando está listo para múltiples GPUs pero no múltiples nodos todavía entonces podemos tener por ejemplo la comunicación de GPU 0 para GPU 2 ¿sí? acá es la parte de peer-to-peer ¿sí? hacen chequeándose estos dos pueden hacer el acceso acá el ejemplo del benchmark ¿sí? como lo dije el código está disponible en este enlace acá de github y tiene estas sesiones estas grabaciones que están disponibles para ustedes a asistir que fue del GTC de 2017 y GTC de 2019 ¿sí? acá está la configuración el sistema operativo Ubuntu con GCC 9 el driver 460 la versión de CUDA 11.2 la parte de comunicación UCX OpenPI NICO ENVISMEM la GPU utilizando este clock son A100 y acá es el las cinco repeticiones del algoritmo para hacer el benchmark nosotros vemos acá que atingimos el máximo de performance ¿sí? cambiando el tamaño del problema ¿sí? recuerda que es una es una región cuadrada en xp por y y acá es la performance en millones de células ¿sí? por segundo millones de elementos por segundo y la eficiencia ¿sí? de cero hasta cien por ciento la eficiencia es la medida es la división del SPIDA sobre el número de GPUs ¿sí? entonces la idea es que la eficiencia de cien por ciento dije que el SPIDA crece linealmente con el número de de GPUs ¿sí? una vez más acá la comparación de la eficiencia con el tiempo de ejecución el tiempo de runtime ¿sí? el tiempo de runtime baja con el número de GPUs ¿sí? y pero la eficiencia cae con el número de GPUs acá es una es una visualización de inside systems ¿sí? como dije tenemos una visión de todo el sistema entonces tenemos una visión de todo el trabajo de todas las GPUs acá es el tiempo de inicialización en rojo es el tiempo de comunicación del ALO ¿sí? y nosotros vemos que de una iteración ¿sí? aquí está la ejecución del kernel el kernel Jacobi tenemos mucho tiempo entre una ejecución y otra ejecución del kernel esto porque es una necesaria porque nosotros estamos haciendo el procesamiento de todo el dominio después paramos el procesamiento y hacemos la comunicación de los ALOs ¿sí? entonces es una técnica de programación paralela multi GPU multi nodo es hacer lo que nosotros llamamos de Latence Heading ¿sí? esconder la latencia paralelizando comunicación y computación ¿sí? porque porque nosotros podemos comunicar el ALO mientras estamos procesando la parte interior del dominio porque la parte interior del dominio no necesita de la información del ALO ¿sí? entonces podemos hacer el procesamiento del borda empezar el procesamiento de la parte interior y paralelamente hacer la comunicación del ALO ¿sí? acá están yo no voy a entrar en los detalles de CUDA stream wait event porque está utilizando CUDA streams ¿sí? pero una visión general compute book es la computación de la parte interna la computación de de la parte de la borda y hace el cambio del ALO ¿sí? acá es un otro detalle de CUDA de la priorización de los kernios y nosotros vemos acá el resultado de de esta nueva implementación haciendo de let's healing ¿sí? hacen el overlap de de computación y comunicación que el tiempo de de un de una ejecución de kernios de computo para otro es menor si se baja porque la parte de la comunicación acá en rojo está acontecendo en paralelo con la ejecución del kernio ¿sí? mira la comparación con lo que nosotros teníamos antes acá mira que el rojo está en paralelo con el kernio que antes nosotros teníamos el kernio la parte roja de la comunicación después el kernio ¿sí? acá está en otro detalle de la computación de la norma ¿sí? y con eso nosotros tenemos acá la comparación de la versión con multi-thread ¿sí? y la segunda versión multi-thread con overlap ¿sí? hacen el overlap de la comunicación con la computación ¿sí? mira que la eficiencia ¿sí? se queda mejor no se pierde la eficiencia con el número de de GPU ¿sí? entonces si nosotros no hacemos no no utilizamos la estrategia del overlap la eficiencia baja un poco con el número el el crecimiento del número de GPUs ¿sí? si hacemos este el overlap no se baja tanto la eficiencia ¿sí? opmp peer-to-peer mapping ah sí usando opmp la parte la otra parte es la la computación de la norma que tiene es una reducción yo no voy a entrar en detalles pero eh es más una optimización que baja aún más el tiempo de espera entre la la entre una ejecución y otra ejecución del kernel ¿sí? eh haciendo la optimización de esta parte de esta parte que nosotros vemos acá ¿sí? es una parte del algoritmo y hace la reducción de la norma L2 ¿sí? entonces son las tres versiones ¿sí? todavía estamos trabajando con multi GPUs pero no con multinodos estamos trabajando dentro de una DRX a 100 y utilizando todas las GPUs ¿sí? ahora para para hacernos la implementación multi GPU multinodo necesitamos de una infraestructura de un componente de hardware ¿sí? que nosotros vimos que la DRX ya tiene las tarjetas ConnectX y la parte de software utilizando MPI ¿sí? yo no voy a entrar en detalles de MPI pero MPI tiene funciones de comunicación como MPI Send, MPI Receive la implementación de padrones de comunicación que son las colectivas Reduce Broadcast ya implementadas y tiene opciones para ya tiene el código para hacerse en librerías para hacerse en Python aquí son ejemplos de implementación de MPI es mucho utilizada y como lo dice en nuestro SDK de HPC ya tiene el MPI listo en tu ambiente de desarrollo para trabajar ¿sí? acá es una visión general de cómo se usa MPI inicializa la librería acá son los ranks ¿sí? cada como cada thread cada proceso de MPI es llamado rank ¿sí? acá es size y acá entre el finalize que podemos utilizar las llamadas de MPI ¿sí? para hacer la compilación de una aplicación MPI tiene el compilador ¿sí? que una vez más ya está listo gratis dentro del HPC SDK ¿sí? acá una versión sencilla en C y después de la execución necesita del MPI run acá el número de ranks ¿sí? y la aplicación y los argumentos para la aplicación ¿sí? entonces esta cuando hacemos esto la misma aplicación va a ser ejecutada en cuatro nodos en cuatro ranks diferentes ranks 0, 1, 2, 3 ¿sí? y cada uno tiene su infraestructura y como lo dice el CUDAWARE MPI imagina que nosotros hicimos la la división del dominio unidimensional entonces tenemos un pedazo una parte del dato en esta GPU la segunda parte acá la tercera acá la cuarta acá entonces tenemos que hacer la comunicación del halo de aquí de aquí para acá y como está hecho CUDAWARE MPI ¿sí? de esta GPU para el Infinity para el ConnectX del ConnectX directamente para este ConnectX y de este ConnectX directamente para el GPU ¿sí? no hay interferencia no hay copia de información para memoria si no fuese una si no fuera un CUDAWARE MPI el camino de la información sería de la memoria de la GPU para memoria de esta CPU de esta CPU para InfinityBands de este InfinityBands para este InfinityBands de este InfinityBands para memoria de esta CPU y después de la memoria de esta CPU para esta GPU ¿sí? esta es la diferencia entonces no es SEND CUDAWARE MPI no tiene una comunicación eficiente ¿está bien? entonces nuestro ejemplo de Jacob ¿sí? se implementa con MPI SEND RECEIVE ¿sí? la copia de este para este ¿sí? y después otro SEND primero de abajo para arriba después de arriba para abajo estamos haciendo la copia del halo ¿sí? pero cuando estamos utilizando MPI ya está listo para múltiples nodos ¿sí? mira la la comparación MPI es muy cerca de de lo que nosotros vimos tenemos en la primera versión multitread ¿sí? tenemos el mismo problema de esta demora muy grande de un de una ejecución del kernel para otro ¿sí? pero nosotros podemos hacer la misma técnica de overlap ¿sí? de comunicación con computación con MPI ¿sí? mira que la parte de comunicación ahora está en paralelo con el el kernel ¿sí? tenemos ahora en ver MPI eh overlap ¿sí? con una eficiencia mejor nico ¿sí? es una librería desarrollada por envidia y optimizada para comunicación de GPUs ¿sí? pero es muy cerca eh de MPI ¿sí? eh receive send y la comparación de la eficiencia eh de nico ¿sí? acá y una vez más con el overlap ¿sí? mira que ahora nosotros tenemos eh una eficiencia de nico muy cerca de de la eficiencia que nosotros tenemos con un multitrade peer to peer pero la gran ventaja es que nico ya está listo para multinode si recuerda que estas las tres versiones acá multitrade copy multitrade de copy con overlap y con peer to peer solo están listos para multi GPU pero no están listos para multinode mpi mpi con overlap y nico con overlap la comparación del verde con el marrón está listo para multi GPU y la tercera opción es nv shmem también no vamos a entrar en detalle de de la implementación de nv shmem y esqueleto código host kernel y acá la eficiencia de la utilización con nv shmem y una vez más nv shmem está listo para multi GPU multinode si entonces la conclusión que nosotros vimos acá multitrade multitrade peer to peer no está listo para multi node está listo para multi GPU pero no está listo para multi node para trabajar con multi GPU multi node tiene que usar mpi nico o nv shmem si y como dije el código de los ejemplos están disponibles en github si y estos slides y la presentación están disponibles en gtc on-demand si bueno yo creo que este es la el contenido que yo preparé para compartir con ustedes si una idea general de desarrollo de aplicaciones para GPU pero más importante nuestra plataforma de computación de alto rendimiento tanto para aplicaciones de computación de alto rendimiento tradicionales como nosotros vimos acá hidrodinámica que clima previsión de tiempo son basadas basadas principalmente en la resolución de ecuaciones diferenciales utilizando técnicas de extensión como nosotros vimos se cambia el tamaño de extensión se cambia de primera orden segunda orden pero la la idea es muy de todos son muy cerca y las técnicas que nosotros vimos acá de hacer la partición del dominio la comunicación de algo de hacer de overlap se encuentra en práctica prácticamente todas las aplicaciones si y la otra área también que está lista en esta plataforma hardware software para parte de inteligencia artificial y entonces tenemos en nuestro HPC SDK ustedes tienen gratis un ambiente de desarrollo para aplicaciones de HPC completo con todos las herramientas compiladores librerías librerías de comunicación es muy importante entender la importancia de la comunicación en la computación de alto rendimiento y principalmente cuando estamos trabajando en problemas grandes que necesitan múltiples GPUs y múltiples nodos tienen más preguntas comentarios algo que quieran más detalle no entonces gracias a todos estoy disponible para contacto si quieren hablar de algún proyecto específico si necesitan ayuda de algún a alguna investigación específica si nosotros estamos disponibles para ustedes tener mi contacto en linkedin mi contacto de mi email de envidia gracias a todos gracias nuevamente fabio y pedro por la presentación muy completa y los que están presentes que tengan un excelente día gracias que tengan un buen día gracias a todos gracias a todos